Si usted no habla inglés, no se preocupe. Usted de cualquier forma se puede comunicar con mamás saludables, bebés saludables, y nosotros le ofrecemos ayuda en su idioma. Para tener un cuidado prenatal de alta calidad, es muy importante tener buena comunicación con su proveedor médico. Así que usted puede pedir un proveedor que hable su idioma. Desafortunadamente, hay limitaciones cuando se trata de los proveedores que usted puede elegir basado en su aseguranza médica o su ubicación. Usted puede hablar con su proveedor médico y pedirle que le facilite un intérprete médico que la acompañe en todas sus citas prenatales. Así, usted puede tomar control de su cuidado prenatal.